No puede perder ahí saliendo, no puede perder Eso es hermano Ya van a tocar Siete, ocho ¿De dónde corra el perante? Ahí Igual es 8-8 Pega un gol, mira donde pegó Diga que no fue gol Repita esa chimbada, probó el gol, ¿cómo que no? No fue gol Vení, vení Juegue, juegue ¡Aleque! ¡Ey, ey, ey! Que va entro Que va entro, que va entro Vuelva, ya lo digo rollo, se va a salir niña Se va a salir pelada Ay, loquita ¿Cómo cuando me metiste el túnel no dije nada, huevón? ¡Ale, ale, jugá, jugá, jugá! Aquí hay una lena Chica jugando, en la cara ¡Aleque, aleque, aleque! Ay, aquí